Música Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de YouTube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal Y a través de mi plataforma de YouTube Hoy amiga y amigo del signo de Libra Quiero ver que te dicen las cartas del tarot Quiero ver Quiero observar como la energía que poseen las cartas del tarot Tu mundo espiritual Todo lo que se conecta al lado tuyo Vamos a ver que te depara el destino a través de las cartas De tus ancestros De tu mundo espiritual Libra Pero Librana, Librano Si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, algún problema, algún conflicto Yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad Por favor se comunique conmigo Para una consulta personalizada Para una consulta personalizada Y para ello debes escribirme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp Más uno, nueve, diecisiete, nueve, ocho, dos, seis, tres, seis, uno Más uno, nueve, diecisiete, nueve, ocho, dos, seis, tres, seis, uno Vamos a ver que te dicen las cartas del tarot La carta de la muerte La carta de la sacerdotisa La carta del diablo Yo no sé Libra Pero cuando yo veo la carta de la muerte La carta de la sacerdotisa Y la carta del diablo Yo siento que en este momento Estás encerrado en un círculo Yo siento que estás en un círculo Bastante fuerte Bastante difícil Porque la muerte La sacerdotisa Y la carta del diablo Yo te quiero preguntar ciertas cositas Por pura curiosidad Y espero que tú me contestes Porque cuando yo veo esta carta Libra Yo me pregunto ¿Será que? Voy a hacer varias preguntas Y espero que tú me puedas contestar ¿Será que últimamente tú sientes Amiga y amigo del signo de Libra Que hay algo a nivel espiritual Que está afectando a tu vida? ¿Tú sientes que este Si eres una perturbación Hay una entidad Yo no sé si es que de repente Estás en tu casa Y has visto Has sentido Que hay una espiritualidad Que hay algo oscuro Que hay algo que te tiene Un poco enferma O enfermo Que hay algo a tu vida Que le está produciendo atraso Problemas y conflictos Te sientes bloqueada Te sientes bloqueado Últimamente se te cae el cabello Últimamente tienes un olor Un olor en el cuerpo Bastante desagradable Te pega un olor Sientes que hueles mal Como que si algo estuviese Hirviendo Algo muy caliente Se estuviese quemando algo Como que si algo Fétidos En la edad de tu cuerpo Caída del cabello Manchas en el cuerpo Un fuerte malestar De cansancio De ansiedad Una depresión Una inseguridad Pero también te pregunto ¿No? Porque cuando veo La carta de la muerte Y la sacerdotisa Y la carta del diablo Es como que si alguien Te hubiese hecho algo Para separarte De un ser querido Ahora ¿De quién tú crees Que han intentado O te han separado? ¿De quién tú crees La muerte La sacerdotisa Y la carta del diablo? ¿De quién tú crees Que le gusta O que le gusta Hacerte daño O te quiere apartar De tu familia Te quiere apartar De tus hijos Te hace cosas A nivel espiritual Como para enloqueceres Para intranquilizarte Para crear conflictos Y problemas tímicos Tú sientes Que te separaron De tu matrimonio Que te han apartado De tu familia Que te tienen un poco Inestable a nivel espiritual Pero también La carta de la sacerdotisa Tú sabes Cuando tú le has dado Confianza a alguien Que tú has ido A una casa de santos A una casa espiritista A una casa de paleros De personas religiosas Y de repente Te peleaste Con esa persona O no le ofreciste Algo Y no se lo cumpliste Y esta persona Se quedó molesta Contigo por algo Tú sientes Que esta persona Ha hecho algunas cosas A nivel espiritual También Me llama la atención Y hay que tener cuidado Cuando yo tengo La carta de la muerte La sacerdotisa Y la carta del diablo Con lo que a mí Me hayan entregado A nivel religioso Porque me pueden haber entregado Algo Que me está causando Problemas Le voy a explicar algo Cuando usted es una persona Con una espiritualidad Una persona Que debería dedicarse A lo espiritual Con una excelente energía Y por alguna razón Cae en manos Inescrupulosas De personas Que trabajan La magia negra De personas Que entregan Cosas negativas Y te hacen algo Que va en contra De tu naturaleza Te mueven tu energía Y automáticamente Te enfermas Mucho cuidado con esto No me gusta Para nada Libra Estas cartas 3 de basto 5 de espada Te vas a enterar Que alguien cercano A tu familia Está bastante delicado De salud Te vas a enterar Que alguien delicado Yo creo que es un hermano O una hermana De tu familia Está bastante delicado Con el tema de la salud O tiene lupus O tiene problemas En la sangre Porque se está Tiene mucha anemia O tiene problemas Con los triglicéridos El colesterol Con el azúcar Es diabético Es diabético O sea Cuando yo voy a un 3 de basto Con un 5 de espada Yo me cuido mucho Porque Llagas que no se pueden curar Cortaduras que no se pueden curar Personas de tu familia Un hermano Una hermana Que está bastante enfermo Que está bastante enferma Y aquí en hace mucho Lo que es la laberintitis Y el problema Con el oído El haz de oro El 8 de basto Yo siento Que tú necesitas urgentemente O vender una propiedad Porque el haz de oro Con el 8 de basto O tú quieres vender una casa Porque necesitas el dinero O necesitas comprar una casa Haz de oro Y 8 de basto O sea Que tú necesitas Para mantenerte tranquila Para mantenerte tranquilo O comprar tu casa Para darle a cobijo A tus hijos Y a tu familia O vender una casa Un terreno O una propiedad Para comparar otra Esto es lo que habla esta carta Ahora Tiene que esta carta Habla de mudanza Hay momentos en que te provoca A ganar tus cosas Y mudarte para otro estado Para otra ciudad Para otro sitio Y esto De repente No es ni negativo Es una oportunidad Que se te presenta Porque el haz de oro Habla de nuevas oportunidades La carta del haz de oro Con el 8 de basto Dice que tú Siempre Vas a ser protagonista En tu familia Tú siempre Amiga y amigo Del signo de libra Vas a ser protagonista En la parte de tu familia Tú siempre vas a intentar Y vas a hacer Todo lo humanamente posible Por ayudar A tus seres queridos A tu mamá A tu papá A tus hermanos Y a las personas Que te rodean El sumo sacerdote Y el 9 de espada No se puede perder la fe Por ansiedad Por depresión Por inseguridad Porque yo quiero Que tú entiendas Libra Que todos tenemos Momentos difíciles Y momentos malos Todos tenemos Momentos de tristeza De ansiedad De depresión Todos tenemos Momentos en que Nos sentimos frustrados Estancados Pero tarde o temprano Dios se acuerda De cada uno de nosotros Y nos envía la luz Porque Dios Nos envía la luz En esos momentos De oscuridad Que yo estoy seguro Que la carta La carta del sumo sacerdote Te va a sacar Amiga y amigo Del signo de Libra De la oscuridad La carta del sumo sacerdote Con la carta del 9 de espada Hay algo Que no has cancelado Una deuda religiosa No la has cancelado La carta del sumo sacerdote Dice Si tienes fe Esperanza Y trabajo Queda muy poco Para que cierran Los ciclos de oscuridad Queda muy poco Queda bastante poco Para que sigan Esos ciclos De oscuridad La carta De la fuerza Batalla Lucha Sacrificio Para seguir adelante La carta del 3 de oro Y vas a salir a comprar Algunas cosas Que necesitas Para el hogar La carta Del 2 de oro Te van a hablar Acerca de un proyecto Te van a hablar Acerca de un trabajo Aquí habla también Mucho Las personas que tienen Empresas de distribución Aquí hablan Las ventas El 2 de oro Habla mucho De lo que es las ventas Si la mudanza Los cambios Pero también las ventas Y es posible Que con el 2 de oro Vayas a vender Algunos productos Tienes que hacer Algunas licitaciones Y compra Un 2 de oro Es compra Venta Quiero comprar un carro Acommodarlo y venderlo Quiero comprar una casa Acommodarla y venderla Quiero comprar mercancía Para revender Quiero comprar unos productos Para enviar a un país A una ciudad Quiero montar Una pequeña bodega Un pequeño abasto Una pequeña farmacia Una pequeña quinta Aquí habla La compra y venta El 2 de oro La carta del 7 de oro Viste que cuando empiezas A trabajar Con esa energía Del dinero Vas a ser una persona Que va a tener muchas ganancias Porque el 7 de oro Es un número cabalístico Número profundo Número fuerte 7 de basto La carta de la justicia Y la carta del rey de espada Y la carta del rey de espada Dos cosas importantes Primero Prepárate porque te va a llegar Una citación Por parte de un tribunal Te viene una citación Por parte de un tribunal O usted Le va a enviar Una citación A una persona A través de una denuncia Que usted va a colocar Por abuso Por maltrato Por allanamiento Por alguna situación De esta Pero el rey de espada Con la carta de la justicia Y el 9 de basto Hay momentos En que debemos aprender A defendernos Y Primero yo siento Que te quieren Expulsar Votar Sacar de una casa De una propiedad Y no lo pueden hacer De la manera tan arbitraria Como lo quieren hacer Hay que estar pendiente Y yo siento Que usted tiene que denunciarlo En un organismo competente Siento también Que te quieren quitar Un terreno Una propiedad O algo Y usted debe denunciarlo Usted debe proteger Sus bienes Y usted debe estar Muy pero muy pendiente El rey de espada La carta de la justicia Y el 7 de basto No te pueden quitar Lo que por derecho De naturaleza Te pertenece La carta de la luna El 3 de copa Y el 9 de basto Mira Libra Ten mucho cuidado Con lo que te ofrezca Si tú ves que por ahí Te ofrecen alcohol Aguardiente O te ofrecen café O te ofrecen agua Ten mucho cuidado Con lo que te ofrezca Y mucho cuidado Con lo que le quieran Quieran introducir A la bebida Mucho cuidado También la carta de la luna Es una carta De Limpiar la casa Tú sabes que aquí nace Yo te voy a hacer Una pequeña aclaración Libra Aquí nacen mucho Los roedores Las infecciones Cuando yo veo La carta de la luna Con el 3 de copa Y la carta del 9 de basto Aquí nacen mucho Lo que son Las picaduras de insectos Mira yo tuviese cuidado Con el chikungunya Con infecciones respiratorias Con algún tipo de enfermedad Con un niño dentro de la casa Producido por algún tipo de animal Algún tipo de virus O algún tipo de infección Hay que estar pendiente de esto ¿Qué video pusiste? Por aquí mi amiga Maribel Goncalves En mis estados De whatsapp Puse un video muy bueno Por hacer ese video Amiga y amigo Del signo de Libra Tu número de la suerte Es el número 47 59 47 59 9 Vámonos con Escorpión Gracias.